Ojo, ojo, ojo Bien, bien, buena Pero por qué se enoja si no entró Para qué se enoja si se lo es fuerza máximo ¿Ah? El alentro del avión, no hay bar acá No hay bar playa Buena, vale Listo, va Bien, bien, Felipe desplaza Felipe desplaza, Felipe desplaza Ah, mano izquierda me la ha sacado Felipe Le metió malo, cambié, quedó corto Juega Felipe, la última Bien, bien, doble Va Ay, tío, ese que fue